Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que quizá te ha originado un dolor de cabeza, ya sea entenderlo y aplicarlo. Es el tema de logaritmos, antilogaritmos y cologaritmos. El día de hoy vamos a desarrollar toda la parte teórica, ya sea con sus propiedades, de por sí, pero mi intención no es colocarte solamente la fórmula, porque eso lo puedes encontrar en cualquier texto, ¿verdad? Cada una de las propiedades van a ir acompañadas con ejemplos ilustrativos para que tú lo puedas entender y aplicarlos en otros ejercicios. ¿Queda claro? En otro video vamos a hacer full ejercicios aplicativos de este capítulo, pero el día de hoy vamos a ver toda la base, la parte constructiva para que tú sepas algunos trucazos también donde aplicar dichas propiedades de este tema. Bien, de una vez entonces empecemos. Empecemos a hablar del logaritmo, que es lo más mínimo de este tema. ¿Cómo se representa de por sí? ¿Qué letra se usa? Para el logaritmo normal vamos a usar la letra L o G. L o G de A en base B y que vendría a ser igual al valor de N. De por sí ya te estoy mencionando alguna de las partes, ¿no? Pero este A también tiene un nombre. El A se le llamaría argumento, por si acaso. ¿Cómo se le llama el A? Argumento. ¿Cómo se le llama al B? Esto se le llama base, ¿ok? Y ¿cómo se le llama al N? El N vendría a ser el número, de por sí es el logaritmo. En este caso vamos a colocarle el número, número N de número o el llamado loga logaritmo, que vendría a ser de por sí el resultado, ¿no? El resultado de A en base B ¿cuánto es? Es N. Ese vendría a ser el logaritmo. ¿Queda claro? Ahora ya sabemos las partes, ya sabemos cómo se llama de alguna manera cada letra, pero vamos a averiguar cuáles son sus restricciones. O sea, tiene algunas limitaciones cada una de ellas. Por ejemplo, la letra A. La letra A debe ser siempre mayor que cero. ¿Cómo si mayor que cero? Puede ser valores enteros como 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito positivo, pero también valores en decimal. Por ejemplo, 1,1 puede ser también el 0,1, 0,2. La intención es que sea mayor que cero, ¿ok? No es necesidad de que sea un número entero. También puede ser una fracción, una raíz, ¿no? Raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, etcétera. La intención, repito, es que sea mayor que cero. ¿Queda claro? Siempre interpretar cada una de estas letras, sus rangos, ¿no? Sus valores de por sí. Ahora, recuérdela cómo se le llama argumento, para hablar así con propiedad, con elegancia en el tema, ¿no? ¿Qué vendría a ser B? B vendría a ser la base, ya la hemos detallado, pero ¿cuál vendría a ser su restricción? También tiene que ser mayor que cero. Pero, punto y coma, vamos a eliminar uno de esos valores. ¿A cuál? Al 1. O sea, el B mayor que cero, lógicamente abarcaría, si es números enteros, al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, hasta el infinito positivo, ¿verdad? Pero, todos esos valores se consideran, excepto ¿quién? El 1. ¿Queda claro? La base no puede ser 1. ¿Queda claro? Es más, esta base, voy a hacer una pausa aquí, puntito, puntito. Esta base está comprendida entre cero y uno. Hay una restricción ahí. Y hay otra, mira, para la base mayor que uno. ¿Queda claro? O sea, cuando la base está entre cero y uno, acá hay algo interesante que te voy a explicar también. Entra mucho en el tema de inequaciones cuando hablamos de logaritmos. Y la base mayor que uno también tiene alguna restricción cuando es sin ecuaciones en logaritmos. De aquí lo vamos a hacer paso por paso primero. ¿Queda claro? Por el momento, quiero que aprendas esto. Que A es mayor que cero, B es mayor que cero, pero a la vez diferente de uno. Y, lógicamente, se puede desglosar así, ¿no? Mayor que cero, pero menor que uno. O B, que en este caso es la base, mayor que uno. Es lógico, ¿no? Es lógico. Ok, ahora hablemos del número. El N. ¿Qué cosa vendría a ser N, no? Básico. El N pertenece simplemente a qué? A los reales. Nada más. O sea, ¿cómo hacían los reales? El N puede ser cualquier número. Puede ser un número entero positivo, un entero negativo. Puede ser una fracción positiva, una fracción negativa. Puede ser una raíz positiva, una raíz negativa, etcétera. ¿Queda claro? Recuerda que los reales es el pa y es el todo, ¿no? El más más. Ok. Fuera de los reales están ya los imaginarios, que de por sí no los vamos a considerar en el tema de logaritmos. ¿Queda claro? Básico, ¿no? Ok. Teniendo en cuenta estas restricciones, ya podemos avanzar el desarrollo del logaritmo. Por ejemplo, tenemos el L o G de A en base B igual a N. Perfecto. Lo voy a transcribir nuevamente. L o G de A en base B igual a N. Ahora vamos a averiguar el desarrollo de por sí. Se cumple todas estas condiciones. Perfecto, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se desarrolla? Mira, yo te doy un trucazo. Es recomendable que bajes siempre primero el A. Luego baja la igualdad. ¿Queda claro? Porque esto puede variar. Puede ser una desigualdad. Puede ser mayor, puede ser menor. Así que por eso te doy ese trucazo, ¿no? En este caso estamos hablando primero de la igualdad. Bajas el A. Bajas la igualdad. ¿Queda claro? Ahora, algunos textos nos mencionan que debe ser de manera antihoraria. Pero yo le llamaría semi-antihoraria. ¿Cómo así? Mitad de giro. Para no confundirnos. O sea, bajamos el A igual a qué? B elevado a la quién? A la N. ¿Sí? Queda claro. Básico. Entonces, siempre voy a darle solución al L o G, que es el logaritmo de A en base B igual a N. De esta manera, así es. O sea, eso te va a permitir eliminar esta letra de L o G. Queda claro y solamente me queda una ecuación. Nada más. A ver. A ver si se captó la idea. Ejemplo. Vamos a desarrollar algunos ejemplos para que se entienda esta teoría. L o G, por ejemplo, de X más 2, le voy a colocar paréntesis. Queda claro. En base 3 y esto que sea igual a 4. Supongamos, ¿no? Se me ocurrió. Ahora, el método que te dije de solución, el bajar primero el X más 2, que sería el argumento, ¿cierto? El A del argumento. X más 2, bajas la igualdad y ahora sí desarrollas el trucazo de manera semi-antoraria, que sería 3 a la cuarta. Entonces, tendrías X más 2 igual al valor de 81 y, por ende, X, ¿cuánto sería? El 2 pasa a restar, ¿no? Nos quedaría 79. Nada más. Eso vendría a ser el valor de X. Y recomendable siempre. Por ejemplo, después de hallar los valores de X, de Y o la letra que te den, ¿no? Siempre reemplazar en la expresión original. O sea, para poder corroborar esta teoría. Claro que sí. Por ejemplo, 79. Ok. Reemplazo acá. 79 más 2, que vendría a ser 81. 81. ¿Es un número mayor que 0? Sí. Eureka. Correcto. Todo bien. Ok. Entonces, comprobando, de por sí ya yo daría finalizada mi respuesta, ¿no? O X de por sí sí vale 79. Está bien. Está en el rango. ¿Correcto? Entonces, siempre desarrollemos de esta forma. Otro ejemplo. Tenemos así que L o G, L o G de X menos 1, por ejemplo, ¿no? X menos 1 en base 1 medio, se me ocurre, ¿no? Y esto que sea igual a menos 3. Supongamos que sea así. Cumple o no el requisito todas las partes de este logaritmo en la condición inicial. A ver. El X menos 1 aún no lo sé. El 1 medio, ¿qué es la base? La base es mayor que 0, pero diferente de 1. Sí, porque 1 medio es 0,5. Ok. Si cumple el requisito, ¿no? Entonces, yo lo voy a poder seguir dando de solución. El menos 3. Menos 3 quizás te hace dudar. Recuerda que el número pertenece a los números reales. El menos 3 está dentro de los reales. Es un número entero negativo, ¿no? De por sí. Entonces, todo cumple. Bajo el argumento, que vendría a ser X menos 1, bajo el igual, y desarrollo de manera semi-antihoraria. Que nos quedaría 1 medio, todo elevado a la negativo 3. X menos 1 quedaría igual. Recuerda que, para exponente negativo, yo puedo invertir la base. ¿Cómo sí? El 1 medio quedaría 2 sobre 1, y todo elevado a la 3 positivo. Eso me permite eliminar el exponente negativo, cambiando de sentido la base. ¿Cómo me quedaría? X menos 1 igual así al valor de 2 entre 1, pues eso es 2, ¿no? 2 al cubo nos quedaría 8, y de por sí, X nos quedaría, el menos 1 pasa a sumar, el valor de 9. ¿Ya ven? Nada más. Correcto. Básico de por sí. Esta sería la parte inicial del tema del logaritmo. ¿Cómo desarrollar de por sí cuando hay una igualdad? ¿Qué cosa es el A? ¿Qué cosa es el B? ¿Qué cosa es el N? Y esta es su parte aplicativa. Es lo más básico que hay. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco más de las propiedades que hay de por sí en este tema. Veamos algunas propiedades de logaritmos. Primera propiedad. Logaritmo de A a la X en base B a la Y. Mira, ve muy fácil. Cuando tenemos exponentes en A y en el B, pues fácil, los extraemos. ¿Cómo sí? Los sacamos por delante de logaritmos a dividirlos. O sea que el X y el Y pasan a dividirse de esta manera. Y nos quedaría multiplicado por el logaritmo de el valor de A y en base B. Nada más. O sea, los exponentes los sacas. Nada más. A dividirlos. A ver, algunos ejemplos ilustrativos. Tenemos logaritmo de 3 a la 5 en base 2 a la 7. Fácilmente saco el valor de 5, el valor de 7, y me quedaría multiplicado por el logaritmo de 3. ¿En qué base? 2. Nada más. O sea, extraigo estos exponentes. A ver, segundo ejemplo. Tenemos menos 3 y menos 4. Saldrían los exponentes así, tal y como lo ves, con su negativo, ¿no? Negativo 3 entre menos 4 por el logaritmo de 2 en que base 5. Aquí, por ejemplo, este menos se va, se va al menos. Y quedaría solamente 3 cuartos del logaritmo de 2 en base 5. Por el momento, déjalo ahí. No lo dividas 3 entre 4. 0,75. No lo dejes así. Así se ve mejor, en fracción. Más elegante. Logaritmo de 36 en base 25. Ahora, como verás, ya no nos dan un exponente. De repente estás pensando, el exponente de 36 y 25 es 1. ¿Qué hago ahí? Pues fácil. El logaritmo de 36 trata de expresar en un número elevado al algo, ¿no? Por ejemplo, que sea el 6. 6 al cuadrado. Y además, el 25 nos quedaría 5 al cuadrado. Y de por sí, estoy originando un exponente 2, 2, ¿no? Que fácilmente se pueden salir a dividir, ¿no? 2 entre 2 por, me quedaría el logaritmo de 6 en base 5. Nada más. Y esto sería igual, acá se va, queda 1. Quedaría solamente el logaritmo de 6 en base 5. ¿Ok? Básico. A ver acá, logaritmo de 125 en base 256. Esto es lo mismo decir, logaritmo de 5 al cubo. ¿Correcto? Y 256 es 2 elevado a la octava. ¿Correcto? Ya lo sabemos de memoria. Algunos, si no lo sabes, recuerda. Lo 2 a la octava, 256. Y los exponentes 3 y 8 los podemos sacar por delante, quedándonos 3 octavos por el logaritmo de 5 en base 2. Por el momento, dejémoslo ahí. ¿Ok? Ahora, mira, por eso estamos haciendo esta parte teórica, ¿no? Interesante. Porque a veces no nos conviene sacar los exponentes. A veces nos dan expresiones así, mira, como 3 medios por el logaritmo de 3 en base 5. ¿Qué hago? Pues de manera inversa. O sea, en vez de, acá no vas a sacar nada, ¿no? En vez de sacar los exponentes, más bien los vas a regresar. Este 3 regresa como exponente del otro 3. Y el 2 regresa también como exponente del 5. Quedándote, el valor del logaritmo de 3 elevado al cubo y de 5 elevado al cuadrado. Fácilmente esto se traduce como logaritmo de 3 al cubo 27 y 5 al cuadrado que nos quedaría 27. O sea, puede regresar a su forma original, natural, de por sí. ¿Queda claro? Porque esto ya estaba desglosado. Acá, 2 por el logaritmo de 4 en base 3. ¿Por qué coloco este ejemplo, no? Porque a veces suelen equivocarse de cómo retornar la expresión. Recuerda que debajo del 2 está el 1. Entonces, este señor 2 pasa como exponente de quién? De 4 y 1, pues lógicamente va a pasar de 3, pero no va a pasar nada de por sí, ¿no? Entonces me quedaría solamente el logaritmo de 4 al cuadrado en base 3 a la 1 que es 3. Por lo tanto, esto quedaría logaritmo de 16 en que base 3. Nada más. Esa sería la primera identidad que debemos de recordar cómo es su aplicación. Bien, vamos viendo una segunda propiedad. Veamos una segunda propiedad de logaritmos. Logaritmo de A en base B. He dejado dos espacios porque de por sí podemos aplicar dos soluciones para este tipo. ¿Cómo sí? Tenemos el logaritmo del valor de A en base B, pero que de por sí, si a nosotros nos conviene, podemos elevarlo a un exponente, pero debe ser arriba y abajo, sea repartido para ambos. Y si no nos conviene agregar de alguna manera un exponente, también podemos sacar una raíz, raíz X, ¿no? O raíz enésima, lo que gustes. Pero la cuestión es que sea para ambos. Solo, recordar esto, puedes elevar a algo o podemos extraer algo con raíz. No podemos multiplicar por algo, ni tampoco restarle, ni sumarle, ni dividirlo. ¿Queda claro? Ni división, ni suma, ni resta, ni multiplicación. Solo en este caso, exponente, que en este caso es potencia, o también sacarle raíz. Cualquiera de esos dos trucazos. A ver, el logaritmo de 3 en base 5. Por ejemplo, aquí se me ocurre, o de repente, a mí me conviene elevarlo al cuadrado. Entonces yo lo elevo al cuadrado, el 3 y el 5. Así de fácil, así de básico. ¿Y quedándome logaritmo de qué? De 9 en base ¿qué? 25. Nada más. O sea, de repente me conviene dejarlo así al logaritmo, ¿no? Y de por sí lo dejamos de esa manera. Logaritmo del valor de 2 en base 6. De repente a cada elemento me conviene elevarlo a la negativo 1. Por ejemplo, ¿no? No sé, a ver. Y esto nos quedaría logaritmo de qué? 2 a la menos 1, que vendría a ser 1 medio. Y 6 a la menos 1, que vendría a ser 1, 1 sexto. Así de por sí. ¿Queda claro? Ahora, de manera inversa. ¿Qué es lo que comúnmente toman, no? Logaritmo de 16 en base 81. Por ejemplo, a mí me conviene a ambos elementos, ya sea al 16 y al 81, extraerle una raíz. ¿Pero qué tipo de raíz me conviene? Yo creo que me conviene una raíz cuarta. ¿Cierto? Porque la raíz cuarta del valor de 16 me quedaría el valor de 2. Y la raíz cuarta de 81, pues fácilmente sería 3. Así de fácil. Logaritmo de 25 en base 343. A ver. Copio logaritmo de 27 y acá 343. Pues fácil. Me convendría sacarle una raíz, raíz cúbica. O sea, a ambos elementos me conviene sacarle raíz cúbica. ¿Y cuánto me quedaría? ¿Logaritmo de qué? De 3, raíz cúbica de 27 y raíz cúbica de 343, que vendría a ser 7. ¿Correcto? ¿El logaritmo de 32 en base 3125? Pues acá me convendría extraer una raíz quinta, ¿no? Raíz quinta a ambos elementos. ¿Qué se puede? Sí. La raíz quinta de 32 y la raíz quinta de 3125. Acá me quedaría el logaritmo entonces de 2 en base 5. Recuerda, 3125 es como si fuera 5 a la quinta, ¿no? Así de fácil. Por esa razón sale 5 aquí. Bien, hemos culminado la parte de la propiedad número 2. Pasamos a una tercera propiedad. Veamos una tercera propiedad. Logaritmo de A en base A y logaritmo de 1 en base A. ¿Cuánto será? El logaritmo de A en base A cuando el argumento y la base son iguales el resultado siempre es 1. ¿Por qué? Bueno, esto te había explicado en la primera parte, ¿no? En la parte introductoria antes de entrar a propiedades. Por ejemplo, bajabas el argumento, bajabas la igualdad, o sea, A igual a qué? La base elevado al número. O sea, la base elevado a qué número tendría que ser para que me permita que sea el mismo valor, ¿no? Que sea A, pues fácilmente el 1. O sea, A a la 1 que te da A. Por esa razón, cuando el argumento y la base son iguales, pues este valor como único sería 1. Por ejemplo, te dicen logaritmo de 3 en base 3, 1. Logaritmo de 5 en base 5, 1. Logaritmo de 20 en base 20, 1. ¿Queda claro? Así va. Logaritmo de 1 en base A. ¿A qué sería igual? Pues fácil, esto sería 0. El mismo método, ¿no? 1, que es el argumento, lo bajas, bajas la igualdad, A elevado a qué número me permite salir el valor de 1. Pues fácil, 0. A a la 0 es 1. Así de básico. Por ejemplo, logaritmo de 1 en base 20, ¿a cuánto sería igual? 0. Logaritmo de 1 en base 50, ¿a qué sería igual? A 0. Así de fácil. Por ejemplo, logaritmo de 5 en base 5, ¿cuánto sería? Pues 1. Porque 5 elevado a la 1, pues me da 5. O son los mismos elementos, el argumento y la base. Logaritmo de 1 en base 3, ¿cuánto sería? 0. Porque 3 a la 0 me da el valor de 1. Logaritmo de 32 en base 4. Ahora, en un examen, en una evaluación, ya sea para el colegio, para la universidad, etcétera, nos van a dar este tipo de problemas, ¿no? Donde va a conllevar o arrastra de por sí las propiedades también anteriores. A ver, logaritmo de 32 en base 4. No me convendría aplicar esa de sacar raíz, ¿no? Que fue la anterior. O elevar a la algo. Entonces regresamos a la propiedad número 1 de desglose. ¿Cómo así? Logaritmo de 32, que sería 2 a la quinta. Y el 4, que es 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces recordarás que los valores de los x, que en este caso son el 5 y el 2, pueden salir a dividirse. O sea que nos quedaría 5 sobre 2 y por el logaritmo de 2, ¿en qué base? 2. Pero, eureka, logaritmo de 2 en base 2. ¿Cuánto sería? Estamos aquí mirando. El valor de 1. Por lo tanto, esta solución solamente nos quedaría 5, 5 medios. Así de fácil. Quedó claro porque sería 5 medios por 1, ¿no? Por lo tanto, así sería la mayoría de ejercicios que vamos a ir viendo en ejercicio de aplicación en un próximo video. Logaritmo de 625 en base 125. A ver, ¿cómo quedaría esto? Logaritmo de 625 es 5 a la cuarta. Y el 125 es 5 al cubo. Por lo tanto, esto sería igual. El 4 y el valor de 3 salen a dividirse. Quedándote entonces 4 entre 3 por el logaritmo de 5 en base 5. Ah, ok. ¿Cuánto sería esto? Pues fácil, 1. Y nos quedaría entonces la respuesta 4, 4 tercios. Ahí está. Básico. Ok. Así sería la solución y de por sí ahí entra tallar estas propiedades. Logaritmo de el valor de 81 en base 3 y logaritmo de 128 en base 2. Es el mismo trucazo, el mismo. Pero le he puesto ojito porque también se puede hacer de una manera directa. ¿Cómo así? De repente estás pensando el 81 transformarlo en 3 a la cuarta, ¿cierto? Y el 4 sale. Aquí es exponente 1 del 3. El 1 sale. Sería 4 por logaritmo de 3 en base 3. O sea, nos quedaría 4 nada más. ¿No? Pero algo más fácil. 3 elevado a qué número este número me va a dar el valor de 81. Pues, ¿cuál sería? 4. Nada más. Ah, o sea, 3 a la cuarta de 81. Así es. Pero no en todo cumple, ¿no? Por ejemplo, aquí no. Mira, 4 elevado a qué número me da 32. Pues no, no tenemos ahí a simple vista un número entero. No podría ser aquí en este caso una fracción. 125 elevado a qué número me da 625. Tampoco se ve a la vista, ¿no? Pero acá sí. Queda claro. Puedes aplicar ese método si prenden todos los ejercicios. Por ejemplo, aquí. 2 elevado a qué número me da 128. Pues fácil, 7. 2 a la 7 me da 128. Así de básico. ¿Queda claro? Bien, hemos culminado la propiedad número 3. Pasamos a la cuarta propiedad. Veamos la cuarta propiedad. Logaritmo de A en base B más logaritmo de C en base B y logaritmo de A en base B menos el logaritmo de C en base B. Como verás, ambas propiedades, en este caso, conservan la misma base. Base BB. ¿Ok? Pero los argumentos son distintos. O también pueden ser iguales. ¿Ah? Pero en este caso son distintos para que se vea mejor la propiedad. Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Copiamos el logaritmo de la misma base. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma base B. Pero cuando es una suma, solamente los argumentos que son el A y el C, multiplícalos. Nada más. Y lo opuesto a la multiplicación para una resta va a quedar divi, división. O sea, para la suma de logaritmos de bases iguales, solo cuando son bases iguales, conservas la base y multiplicas los argumentos. Pero para una resta los divides. Nada más. Así de fácil. Logaritmo de 3 en base 5 más logaritmo de 2 en base 5. Hay que ver si se respeta ese criterio de la misma base. Ok. Entonces procedemos a aplicar el método. Si no son la misma base, hay que ver si se puede dar forma y poder aplicar la propiedad. Pero si no se puede, no hay que forzar. ¿Ok? Entonces nos quedaría el logaritmo de qué? De 3 por el valor de 2 que directamente podemos colocarle 6, ¿no? Pero lo voy a colocar acá. 3 por 2 ahí específico en base 5 y esto nos quedaría el logaritmo de 6 en base 5. Nada más. Cuidado cometas el error de sumar 3 más 2 que es 5. 5 en base 5, 1. Nada. Estaría incorrecto. Ahora, cuando es una resta, también, cuidado, te gana la ansiedad, de restar 10 y el 7. Recuerda, bases iguales. Dejamos el logaritmo en la misma base pero ¿qué pasa? Se va a dividir porque es una diferencia. Nos quedaría 10 sobre 7. Déjalo ahí. No lo dejes en decimal. Está bien así como fracción. A ver acá. Mira lo que te decía, ¿no? Las bases no son iguales. Entonces no se puede aplicar la propiedad. Pero de por sí apliquemos las propiedades anteriores que hemos visto. En la propiedad número 2 hemos visto de agregar un exponente o también quitarle con una raíz. ¿Cierto? Ambos elementos. Y yo visualizo que acá el 25 y el 36 ambos se pueden sacar raíz cuadrada. Entonces te quedaría el logaritmo de 5 en base 6 más el logaritmo ahora sí de 7 en base 6. ¿Se podrá aplicar la propiedad? Sí. Porque conservan la misma base. Por lo tanto nos quedaría el logaritmo de 5 por el valor de 7 que sería 35 en base 6. Ahí está. Nada más. Igual acá, mira. El 3 y el 27 no son iguales pero a diferencia de la raíz que vimos también se puede agregar una potencia. En este caso para que sea 27 me convendría elevar al cubo ambos elementos. Por eso te hablaba de conveniencia. Vas a aplicar la propiedad a tu conveniencia. En este caso me conviene elevar al cubo. Y me quedaría logaritmo de el valor de 8 en base 27 menos el logaritmo de 10 en base 27. Mirad. Ya tienen la misma base y de por sí puedo agruparlos. Por lo tanto ¿qué me quedaría? Logaritmo del valor de como es una resta 8 entre 10 en que base 27. Bueno. Aquí puedo simplificarnos. Vas a comentar. Ok. Operativo. Operativo. Ok. Vamos viendo un par más de ejemplos de esta propiedad para poder culminar. Para culminar la propiedad número 4 tenemos el logaritmo de 2 en base 3 y el logaritmo de 3 en base 5. A ver. ¿Qué haríamos por ejemplo? El valor de 12 y 3 ya no se pueden descomponer más. El 12 no es un número elevado a algo. No puedo sacar raíz. No puedo elevar a otro exponente. Etcétera. Entonces lo que podríamos hacer es desglosar. ¿Cómo sí? Este 12 lo podríamos transformar como logaritmo de 4 por 3. ¿Cierto? Ahí aplicamos el principio de en este caso de suma o resta. Cuando es una multiplicación viceversa lo podríamos separar. ¿Cómo así? Lo dejamos como logaritmo de 4 en base 3 más el logaritmo de 3 en base 3. ¿Cierto? Porque lógicamente esta multiplicación proviene de una suma de logaritmos de bases iguales. ¿Cierto? Logaritmo de 4 en base 3 y logaritmo de 3 en base 3. Mira, 4 por 3 está arriba. Básico. Entonces esto me va a permitir decir que el logaritmo de 3 en base 3 ¿Cuánto sería? 1. Siempre tratemos de encontrar la unidad. Sería lo más conveniente. Entonces así nos quedaría. Por lo tanto el logaritmo de 4 en base 3 más el valor de 1. Así lo dejamos. ¿Queda claro? Igual acá logaritmo de 3 en base 5. Como verás el argumento que es 13 es menor a la base. Aquí fue mayor. Por eso procedí a separar el argumento en 4 por 3. Pero sin embargo este 3 no me conviene separarlo porque la base es mayor. Entonces de alguna manera lo voy a desglosar pero ya no en forma de multiplicación sino divi división. ¿Cómo así? Este 3 lo voy a tratar de hacer un número entre 5. ¿Un número entre 5? ¿Qué número tendría que ser? Fácilmente el 15. Así. Por ejemplo si esta base 7 trato de buscar un número dividido entre 7 para que me dé 3. Si esta base es 4 un número dividido entre 4 para que me dé 3. ¿Me dejo entender? Fácil ¿no? Ahora cuando es una división regresamos al pasado. En este caso vendría a ser la diferencia. Por lo tanto se separa el logaritmo de 15 en base 5 menos el logaritmo de 5 en que base 5. Bueno y ya sabemos esto ¿no? Logaritmo de 5 en base 5 vendría a ser 1. Entonces me quedaría logaritmo de 15 en base 5 menos el valor de 1 que sería conveniente quizá para algunos problemas separarlo así. Es una idea nada más. Ahora ojito de acuerdo a la propiedad 3 que hemos pasado hemos hablado de logaritmos de bases iguales en este caso perdón de argumento y base igual y logaritmo de 1 en base a que vendría a ser 0 pero no hablamos del logaritmo de a y cuando no nos dan la base o sea cuando no te den la base de por sí el logaritmo recuerda que es de a en base 10 o sea te dicen logaritmo del valor de por ejemplo logaritmo de 7 ok pero no me dan la base no sé si la base es 1 2 3 que será 1 no recuerda que el logaritmo si no te dan la base es 10 para todos queda claro ese argumento hay que agregarlo en la propiedad número 3 pero ya acá lo estoy haciendo logaritmo de 7 no me dan la base ok es 10 logaritmo de 8 no me dan la base va a ser 10 todos los logaritmos donde no te den la base siempre es 10 recuérdalo ojo pero un logaritmo normal a l o g de ahí vamos a hablar de un logaritmo natural o neperiano queda claro veamos la propiedad ahora sí número 5 veamos la propiedad número 5 logaritmo de a en base b el logaritmo también se puede invertir de la siguiente forma como 1 sobre el logaritmo de como dice argumento a y base b ahora cambiamos de papel o sea el b pasa a ser argumento y el a pasa a ser base de por sí que se puede decir pero colócale 1 arriba queda claro 1 sobre así se va a ver una fracción el logaritmo de b en base a nada más logaritmo de 3 en base 5 también el mismo trucazo 1 sobre el logaritmo quedaría de 5 en que base 3 nada más logaritmo de 5 en base 7 igual el mismo trucazo 1 sobre el logaritmo de 7 en que base 5 a ver acá y viceversa le encantan tomar en exámenes sobre todo esto viceversa 1 sobre el logaritmo de 2 en base 9 para confundir quiere que regreses no vuelvas a la expresión original entonces esto nos quedaría logaritmo de que de 9 en que base 2 ahí está el 1 mira 1 sobre ello pero que pasaría si te das un 5 un 7 u otro número para confundirlo nuevamente recuerda que el 5 está multiplicado por 1 así que podemos trabajar 1 sobre el logaritmo de 3 en base 4 el 5 lo veamos lo dejamos aparte 5 por está a la espera 5 por quien ahora si invierte logaritmo de 4 en que base 3 nada más a ver un pequeño ejemplo tenemos el logaritmo de 2 en base 3 logaritmo de 16 en base 625 no saques mínimo como múltiplo tampoco multipliques en carita primero desarrolla la inversa o sea como nos quedaría logaritmo de 3 en que base 2 más acá igual la inversa como nos quedaría logaritmo de 625 en base 16 ahora logaritmo de 3 en base 2 déjalo ahí ahí está porque estoy visualizando que 625 y 16 ambos tienen raíz cuarta si no me equivoco cierto más que nos quedaría entonces raíz cuarta del valor de 625 sería 5 y raíz cuarta de 16 sería 2 ok mira principio de en este caso sería de suma que se van a multiplicar sus argumentos entonces nos quedaría el logaritmo de la misma base 2 y quedaría multiplicado el 3 y el valor de de 5 que nos quedaría 15 por cierto nada más nos quedaría logaritmo de 15 en base 2 es un ejemplo donde estamos amarrando también las propiedades anteriores como verás todo es una continuación en las propiedades de logaritmos bien vamos a hacer la propiedad número 6 veamos la sexta propiedad logaritmo de A en base B entre logaritmo de C en base B mira como verás ambos logaritmos tienen la misma base pero en este caso vendría a ser una división de logaritmos entonces acá viene el true case cuando tenemos la misma base podemos agruparlo en un solo logaritmo y colocamos de A que es el primer argumento que es el numerador y de base ahora ya desaparece la base B de base C que sería el otro argumento del otro logaritmo ¿queda claro? entonces nos quedaría logaritmo de A en base C solo pasa eso cuando ambos logaritmos tienen la misma base por ejemplo logaritmo de 2 en base 3 y logaritmo de 5 en base 3 ambos tienen la misma base base 3, 3 entonces diríamos logaritmo de 2 de 2 el de arriba y de base 5 nada más acá logaritmo de 25 en base 49 y 4 en base 7 como verás no tienen la misma base pero de repente estás pensando elevar al cuadrado el 7 y el 4 no te conviene sería mejor sacarle raíz al 25 y al 49 que si tiene raíz cuadrada entonces nos convendría sacarle aquí raíz y nos quedaría logaritmo de 5 en base 7 sobre logaritmo de 4 en base 7 ahora cierran ya tienen la misma la misma base entonces ¿qué me quedaría? logaritmo de 5 en base 4 nada más 5 de arriba 4 abajo ahora viceversa me da el logaritmo de 5 en base 2 ahora ¿qué necesitamos? de repente en el problema nos conviene transformarlo a una base 3 a una base 4 etcétera a ver para que me entiendas copio el logaritmo de 5 en una base 3 se me ocurre claro me conviene me conviene y acá logaritmo de 2 también en base 3 como verás estoy regresando a la parte supuestamente inicial donde conservan la misma base 3 3 y luego si yo quiero retornar al inicio lo dejaría como logaritmo de 5 en base 2 pero la base es arbitraria aquí aquí vas a colocarte una base a tu conveniencia queda claro de repente está multiplicado por por acá viene por 1 sobre logaritmo de 5 en base 3 que se yo entonces de repente me conviene transformar la base 3 ¿queda claro? ahí ya viene tu habilidad logaritmo de 3 en base 4 igual de repente esto está multiplicado por un logaritmo de 7 en base tanto ¿no? ok entonces de repente me conviene transformarlo en base 7 ahí está logaritmo por ejemplo de 4 ¿en qué base? 7 así nada más básico entonces de por sí los logaritmos podemos transformarlo a nuestra conveniencia en este caso se transformó a base 7 muy bien veamos otra propiedad número 7 veamos una séptima propiedad aquí le llamamos la propiedad de la cadenita ¿no? propiedad de la cadena de por sí ¿cómo así? tenemos la multiplicación de logaritmos logaritmo de a en base b por logaritmo de c en base a por logaritmo de b en base c ¿no? como verás multiplicación de 3 logaritmos no es uno solo entonces cuando veas esta forma podemos hacer lo siguiente este argumento que es a si es igual a la base del siguiente logaritmo vamos encerrándolo ahí se forma una especie de cadena el c y el c acá también este argumento del otro logaritmo con la base del otro logaritmo son iguales entonces ¿qué va a pasar? simplemente se eliminan esos valores de a a el c y el c y solamente me quedaría en resumen el logaritmo de d en base b o sea el logaritmo del último argumento entre la primera base que en este caso es b ahí está básico nada más por ejemplo aquí veis logaritmo de 3 en base 5 por logaritmo de 2 en base 3 por logaritmo de 7 en base 2 como verás propiedad de la cadenita acá se replican ok o se repiten en este caso nos quedaría logaritmo de 7 que es el último argumento entre la base 5 que sería la primera base básica ahora lo que pasa aquí es que no tiene en este caso no se puede aplicar la cadenita con 7 y 5 pero lo que sí podemos hacer es ordenar o sea por ejemplo diríamos logaritmo de 7 en base 2 correcto por recuerda que en una multiplicación se pueden mover los términos el orden de los factores no altera el producto ok entonces me convendría aquí mover logaritmo de 5 en base 7 o sea tú mueves la expresión a tu conveniencia y logaritmo de 6 en base 5 ahí creo que sería mejor entonces ahí ya vamos a aplicar la cadenita de 7 7 por acá 5 5 básico y quedándonos finalmente esto igual al logaritmo del valor de 6 que sería el último argumento y de base 2 es más esto también se podría separar recuerda que el 6 se separa en 3 por 2 cierto quedaría logaritmo de 3 en base 2 más logaritmo de 2 en base 2 que es 1 ahí está tantas formas de poder dejar el logaritmo pero dejémoslo ahí por el momento a ver aquí esto tiene este tipo de ejercicio siempre viene en examen parecido muy parecido 25 y el 5 4 y acá 2 entonces previamente sería sacar raíz a estas dos cantidades entonces me convendría que salga el logaritmo de 5 en que base 7 me conviene por logaritmo de 4 en base 5 ok pero acá es 2 entonces este 2 me convendría elevar al cuadrado junto con el 3 recuerda que es repartido para ambos propiedad número 2 que vimos logaritmo de que quedaría de 9 en base 4 me conviene elevar ambos elementos al cuadrado ahora si tu momento ha llegado el 5 y el 5 el 4 y el 4 ya podemos aplicar cadenita quedándote por lo tanto el logaritmo de que de 9 en base 7 nada más esa sería la solución ahora veamos una octava propiedad que también pertenece al logaritmo veamos la propiedad número 8 base elevado al logaritmo de A en base B bueno ya conocemos el logaritmo de A en base B pero debajo de él hay una base entonces este yo le llamo el sube y baja o cambio de papeles si a esta base B podemos cambiarla con el argumento que es en este caso A como así el argumento baja del logaritmo y esta base general pues sube en su posición cambio de papeles entonces como me quedaría A elevado al logaritmo de B este B subió y en la base B que no se movió que quedó ahí como ya sabrás el logaritmo de B en base B esto vendría a ser 1 y por lo tanto la solución en esta fórmula me quedaría A no siempre sale A por si acaso hay que ver ya como nos dan los problemas pero de por sí siempre se aplica esta identidad del sube y baja ok o cambio de papeles 5 elevado al logaritmo de 3 en base 5 ok básico este 5 con quien vamos a cambiar de papeles con el 3 ahí está nada más esto nos quedaría 3 elevado al logaritmo de qué de 5 en base 5 como ya sabrá logaritmo de 5 en base 5 cuánto vendría a ser 1 entonces me quedaría nada más el valor de 3 bueno es un ejemplo logaritmo de 36 en base 49 pues fácil todavía no cambio de papeles me convendría sacar raíz ambos elementos entonces me quedaría 7 elevado al logaritmo de qué de 6 en base 7 ahora sí ya me conviene ¿no? el 7 cambiaríamos de papeles con el 6 el 6 va a bajar y quedándonos como 6 elevado al logaritmo de 7 en base 7 que vendría a ser 1 o sea finalmente tu respuesta sería nada más 6 3 elevado al logaritmo de 5 en base 9 de repente te pueda confundir ¿no? tú dices pero usted ha dicho que saque raíz pero el 5 no tiene raíz cuadrada exacta no hay necesidad la intención aquí es que la base en este caso se vea parecida también a la base de este otro logaritmo entonces ¿qué me convendría? sí sácale raíz entonces me quedaría así raíz y raíz entonces me quedaría logaritmo del valor de raíz de 5 en qué base? 3 ahora sí cambio de papeles cambio de papeles con la raíz esto baja y el otro sube quedándonos así como la raíz de 5 elevada al logaritmo de 3 en base 3 y esto ¿cuánto vendría a ser? wow por lo tanto la respuesta sería raíz de 5 nada más bien veamos un caso particular de logaritmos para pasar de por sí a lo que es antilogaritmos y cologaritmos veamos algunos datos claves que nos pueden dar de alguna manera en un problema de logaritmos y que nos pueda confundir quizá primer ojito logaritmo de logaritmo de 5 en base 7 luego acá nos dice base 2 y luego 3 como que leerlo sería un poco difícil ¿no? pero cuidado pienses que eso es una multiplicación no es multiplicación de logaritmos como la propiedad de la cadenita ¿no lo es? ¿por qué razón? es que acá yo digo L o G pero su elemento ¿cuál es? vendría a ser todo esto ¿en qué base? 3 solo que en un examen te van a dar a la misma altura al mismo tamaño de letra del L o G ¿no? de 3, 2 y 7 claro que visualmente no se puede apreciar bien ¿no? pero lo correcto aquí en 3D ¿no? se va a ver así mira L o G de base 3 y quiere decir que todo esto pertenece al logaritmo entonces lo correcto sería colocarle así un paréntesis y lo voy a pintar de azul logaritmo ¿de quién? esto es base 2 ¿no? de base 2 ahora lo que está aquí logaritmo de 5 en base 7 ¿a quién le pertenece? al segundo logaritmo entonces aquí con rojito ya está por dentro esta expresión logaritmo de 5 ¿en qué base? 7 ahí está entonces este logaritmo de 5 en base 7 le pertenece al segundo logaritmo y este logaritmo de logaritmo de 5 en base 7 y todo en base 2 le pertenece al primer logaritmo que está en base 3 así sería podríamos decir lo correcto ¿no? que te debían de dar pero en los exámenes nos dan una forma como esta ¿cómo se desarrolla? siempre se desarrolla de adentro hacia afuera como este es un ejemplo pues he tratado de darle valores que de alguna manera limiten su solución ¿no? pero de por sí esto sería el camino correcto a desarrollar ¿por qué? porque los exámenes pueden ser de que te dé una expresión como esta ¿no? igual al valor de supongamos que sea igual al valor de 2 todo ¿no? y nos confunda todo es igual a 2 entonces acá colocas todo igual a 2 pero como ya sabes que uno le pertenece a otro el logaritmo general está afuera encerrando a todo y acá posiblemente le colocan en vez de 5 mira estoy transformando el problema le colocan x dicen hallar x ok entonces empezamos el desarrollo de un logaritmo cuando es una ecuación ¿cierto? todo esto sería el argumento esto es la base este es el número como digo el argumento que sería logaritmo en base 2 de el logaritmo de x en base 7 es igual a quien semi-entorario 3 elevado al cuadrado que vendría a ser 9 ahí está es un ejemplo luego este es el nuevo argumento logaritmo de x en base 7 ¿a qué vendría a ser igual? básico el 2 elevado a quien? a la 9 así se va arrastrando ¿cuánto es 2 a la 9? sería 512 ¿no? ahora sí el nuevo argumento que sería x x a qué vendría a ser igual semi-entorario 7 elevado a la 512 ¿cuánto es? no lo sé ahí lo dejamos queda claro ok entonces esa sería la solución por ejemplo mira ya planteé un problema para que tú veas cómo o dónde podemos aplicarlo ¿no? recuerda que cada logaritmo va perteneciendo a otro por lo tanto fíjate siempre en el externo que va a encerrar a todo entonces la solución va a ir de esta manera ¿no? esto todo ese es el argumento lo bajas 3 elevado al cuadrado que es 9 luego nuevamente ese es el argumento lo bajas 2 elevado a la 9 que es 512 luego el nuevo argumento es x y quedaría 7 elevado a 512 nada más a ver un segundo ojito logaritmo de 5 en base 3 todo elevado al cuadrado cuidado este 2 no afecta ni al 5 ni al 3 este 2 indica multiplicidad ¿cómo así? es como te dijeran a elevado al cuadrado ¿cuánto es a al cuadrado? a por a ¿cierto? ¿cuánto es x al cuadrado? x por x entonces esto es lo mismo decir logaritmo de 5 en base 3 por otro logaritmo de 5 en base 3 nada más así te convendría dejarlo queda claro y vamos viendo con quién más se puede agrupar etcétera ¿no? lo común sería lo común sería borro esta parte que acá nos coloquen igual al valor de de x ¿no? a ver qué sé yo igual a x por ejemplo ¿no? entonces ¿qué hago? logaritmo de 5 en base 3 esto que sería igual el 2 lo paso como raíz quedaría raíz de x algo así ¿no? entonces ¿cuál sería su desarrollo? fácil entonces así este quedaría 3 elevado a la raíz de x sería igual a 5 ¿no? pero claro como que darle solución a x estaría difícil ¿no? por lo tanto la idea es esa ¿no? borro este x por si acaso borro este x ya si queremos darle solución tú dices si déjale el cuadrado ¿ok? para ello tendríamos que cambiar acá colocamos x y acá le vamos a colocar el valor de 3 supongamos que sea así ¿ok? entonces así le estamos transformando mira logaritmo de x en base 3 ahora todo el cuadrado como te decía este cuadrado no afecta ni a x ni a 3 este cuadrado lo puedes pasar como raíz quedándote raíz cuadrada de el valor de 3 ahora sí ahí aplica su propiedad argumento que es x sería igual a quién a 3 elevado a la raíz cuadrada de 3 bueno ahí lo vamos a dejar ¿quedó claro? entonces mi mi dato clave sería que este cuadrado no afecta a los elementos del logaritmo sino que tendrías que separarlo así como lo abrimos el logaritmo o pasarlo como raíz como gustes ojito logaritmo de 3 en base 2 más 1 también he visto bastantes problemas así ¿no? cuando te dan más 1 y de repente como postulante o en el cole no sabes qué hacer entonces yo te voy a dar un trucazo solamente aquí tienes que visualizar la base nada más o sea lo dejas como logaritmo de 3 en base 2 más mira por eso te dije que visualices la base aquí este 1 lo vas a transformar en un logaritmo de esta base 2 pero ¿cuánto tendría que ser el argumento que tenga esta misma base que es 2 y el valor que sea 1 ¿no? ¿cuánto tendría que ser el argumento para que todo me salga 1? pues fácil 2 también ¿no? recuerda que el logaritmo de un mismo número argumento y base cuando son los mismos sale 1 así de fácil entonces eso por lo tanto ya te permite agrupar mira cuando tienen las mismas bases tú te acuerdas la propiedad de en este caso de suma de bases iguales que se multiplican ¿no? los argumentos que vendría a ser 6 en base 2 nada más ahora ¿qué pasaría si acá elevan el nivel? ¿no? le colocan 2 3 4 5 acá liberado fácil sigue el mismo trucazo logaritmo de 5 en base 3 más ya te dije que visualices esta base voy a encerrarla ¿ya? la base 3 entonces tu logaritmo tendría que estar en base 3 arriba también copia 3 queda claro tú dices pero eso es 1 sí pero como necesitas 2 acá agrégale el cuadrado porque recuerda que este 2 puede salir como coeficiente entonces quedaría 2 por logaritmo de 3 en base 3 que es 1 2 por 1 2 ah o sea que si esto fuera 3 lo elevas al cubo así es si esto fuera 4 elevas a la cuarta así es si fuera 5 a la quinta así si esto es 7 a la 7 así y así va ¿queda claro? pero la intención es mantener la base entonces como ya tienen bases iguales estos que se hacen se multiplican quedándonos logaritmo de 5 por 9 que sería 45 en base base 3 nada más así serían estos datos adicionales que se estoy dando en logaritmos en la parte final vamos a hacer inequaciones en logaritmos para que veas cuál es la diferencia entre una ecuación y una inequación en este tema ¿queda claro? ahora sí pasamos a lo que es antilogaritmos ahora veamos el tema de antilogaritmos antilogaritmos se representa como ANTILOG de A en base B tiene algunas condiciones que en este caso la base tiene que ser mayor que 0 pero diferente del valor de 1 la misma que los logaritmos pero a diferencia del logaritmo esta letra A pertenece a los números reales por si acaso el A puede ser cualquier número de por si ahora ¿cómo sería la solución? es muy fácil básica sea la base que es B lo vas a elevar a la A nada más ese es el desarrollo del antilogaritmo B elevado a la A nada más por ejemplo antilogaritmo de 3 en base 2 pues básico nos quedaría 2 elevado a la ¿quién? al cubo sea la base elevado en este caso al argumento ¿no? que le decíamos ¿no? y cómo nos quedaría este valor 8 nada más ahora el antilogaritmo de 5 en base 3 igual nos quedaría 3 elevado a la a la quinta ¿no? que vendría a ser el valor de 243 ¿no? si no me equivoco fácil ahora el antilogaritmo de 1 medio en base 4 igual 4 elevado a la ¿quién? a la 1 medio el 2 puede pasar como raíz quedándote raíz cuadrada de 4 que vendría a ser el valor de 2 nada más ahora esto ya lo hemos hablado ¿no? mira este es logaritmo de qué quiere decir que toda esta parte le pertenece a quién al logaritmo entonces lo vamos a transformar logaritmo de esta es la base 64 paréntesis si gustas y acá vas a colocar antilogaritmo del valor de 3 así más pequeño ¿no? en base 2 así se va a ver ahora desarrolla siempre de adentro hacia afuera entonces nos quedaría antilogaritmo de 3 en base 2 y esto nos quedaría logaritmo de en base 64 tú ya sabes que este desarrollo esto quedaría 2 elevado al cubo ¿no? 2 al cubo así de fácil pero déjalo ahí como 2 al cubo y este valor de 64 es 2 elevado a la sexta ¿cierto? ya hemos hablado de propiedades este 3 y este 6 pueden salir a dividirse quedándote 3 sextos por el logaritmo por el logaritmo de 2 en base 2 que esto se va y quedaría 1 y por lo tanto quedaría 3 sextos que acá sacamos tercia 1 tercia 2 la solución final nos quedaría 1 medio nada más ese sería el desarrollo de un antilogaritmo no hay necesidad de aprender tantas propiedades de por sí siempre desarrollo lo de adentro hacia afuera cuando te dan la mezcla entre logaritmos antilogaritmos y ahora mismo te voy a explicar lo que es un cologaritmo ahora vamos a hablar del cologaritmo cologaritmo de a en base b mira el cologaritmo significa la negación de un logaritmo nada más o sea cologaritmo de a en b sería negativo logaritmo del valor de a en base b nada más eso es así simple cologaritmo de 3 en base 5 fácil sería la negación de quién del logaritmo de 3 en base 5 cologaritmo de 7 en base 2 fácil logaritmo de quién negación de logaritmo de 7 en base 2 nada más pero vamos a hacer un trucazo aquí porque hay algunos autores que no lo dejan el negativo por fuera quieren pasarlo por dentro entonces fácil también esto nos quedaría negativo logaritmo de 7 en base 3 pero el negativo como este negativo 1 de por sí puede pasar como exponente eso ya lo hemos hablado entonces fácilmente me quedaría logaritmo de 7 a la negativo 1 en base 3 que sería cuánto 7 a la menos 1 que ya lo tienen que vendría a ser un séptimo entonces por esa razón a veces nos dicen que el cologaritmo de 7 en base 3 también lo podemos expresar como logaritmo de un séptimo o sea invertimos solo el argumento un séptimo en base 3 también es una forma práctica pero yo sugiero dejarlo como negativo por fuera ¿queda claro? ok ahora vamos a desarrollarlo el método del cologaritmo en este problema ya sea cologaritmo antilogaritmo y logaritmo primero aquí es de adentro hacia afuera recuerda la forma nos quedaría así cologaritmo base 16 así en 3D paréntesis nos quedaría el antilogaritmo antilogaritmo de base 4 esta base 4 y con azul la parte más interior que nos quedaría logaritmo de 8 en base 2 entonces por aquí vamos a empezar porque eso le pertenece al antilogaritmo esto está fácil 2 elevado a qué número nos queda el valor de 8 quedaría 3 ¿cierto? 2 al cubo nos da 8 entonces esto sería cologaritmo en base 16 del valor de antilogaritmo ojo que eso está dentro de base 4 y aquí nos queda el valor de D3 ahí está básico ahora sí vamos a desarrollar primero el antilogaritmo estamos yendo de adentro hacia afuera el antilogaritmo de 3 en base 4 sería 4 al al cubo ¿no? nos quedaría cologaritmo de 4 elevado al cubo que es la parte del argumento del cologaritmo en base 16 el cologaritmo vamos a transformarlo como negación del logaritmo de acá vamos a dejar como 4 al cubo y el 16 lo transformamos que sería 4 al cuadrado me conviene que sea en base 4 ahora sí esto ya lo sabes los exponentes pueden salir nos quedaría negativo que 3 sobre 2 por el logaritmo de 4 en base 4 que ya conoces que esto vendría a ser 1 y fácilmente nos quedaría negativo 3 medios básico entonces siempre se desarrolla de dentro hacia afuera recuerda que no es una multiplicación en este caso están amarradas las expresiones nada más cologaritmo recuerda la negación del logaritmo y antilogaritmo es la base elevado al argumento que es este caso bien ahora sí vamos a ver la última parte que son de inequaciones en logaritmos veamos algunos datos puntuales ya sea de la parte de logaritmos que también se puede aplicar en antilogaritmos cologaritmos etcétera recordando la parte inicial que vimos de una ecuación en un logaritmo pues nos quedaría x más 3 que vendría a ser el argumento igual a la base elevado al número o sea 2 al cubo que vendría a ser x más 3 igual al valor de 8 y por lo tanto x vendría a ser 5 porque pasa a restar el 3 y les había mencionado que este valor de x hay que reemplazarlo en el logaritmo en este caso nos quedaría 5 más 3 8 es correcto que este valor este valor sea 8 porque 5 vale el x si es correcto porque esto es a recuerda que a es mayor que que 0 es el argumento entonces está bien válido entonces conjunto solución vendría a ser entre llaves el valor de 5 así queda así siempre queda cuando es una ecuación pero cuando es una inequación queda en intérvalos el conjunto solución veamos como primero trucazo te dije que siempre bajes el argumento sea x más 2 ahora tú ya sabes que el proceso es de manera semiantehoraria sería 3 al cuadrado perfecto pero hay que visualizar la base recordarás que la base te di el dato clave que era mayor que 0 pero diferente de 1 e incluso lo desglose en la primera pizarra como si desglose que la base esté entre 0 y 1 y sea mayor que 1 en este caso la base es 3 por lo tanto la base sería mayor que el valor de 1 queda claro cuando la base esté entre 0 y 1 es otro concepto pero en este caso cuando la base es mayor que 1 porque acá dice 3 el sentido del símbolo no cambia se queda ahí queda claro una buena noticia entonces la base aquí en este caso es 3 3 he comprobado que es mayor que 1 ok queda claro que el sentido del símbolo no cambia acá pone su ojo fuera como un patman está mirando a la izquierda ahí lo mantienes queda claro si el símbolo está mirándose a la derecha ahí le pone su ojo igual se sigue mirándose a la derecha si es mayor o igual déjalo como mayor o igual si es menor o igual déjalo como menor o igual mejor dicho no lo toques el símbolo si la base es mayor que 1 queda claro ahora el desarrollo ya lo conoces x más 2 mayor que el valor de 9 x sería mayor que 7 ¿correcto? pero 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 todavía no cantemos victoria esto quizás todavía no es tu respuesta porque se debe de analizar el argumento este es el A recuérdalo el argumento ojito puede ser que esta sea la respuesta pero hay que comprobarla bien el argumento ojito es x más 2 este argumento que debe de ser mayor que 0 por lo tanto es x mayor que quién que menos 2 queda claro entonces tendremos dos inequaciones hay que intersectarlas para tener una solución final ¿cómo sí? vamos a la recta numérica recuerda recuerda que hasta el menos infinito el positivo infinito ubicamos los puntos menos 2 y el punto 7 queda claro ahora sí para el menos 2 pone su ojo acá está mirando al x ¿no? ese es algo positivo alza la patita al menos 2 alza la patita listo y hacia dónde apunta en este caso como dice apunta hacia el x ¿no? positivo vamos a ir hacia la derecha ¿por qué lo están mirando a x? es algo positivo acá igual mira lo están mirando a x el símbolo como si fuera un padman ¿no? es algo positivo si no lo mira ¿cómo así queda lo mira? si está sentido opuesto si no lo mira apuntas hacia los negativos es algo negativo entonces esto sería abiertito ahí está ahí lo indicaba no tiene raíta abajo esto es un símbolo abierto por si acaso cuando tiene una raíta abajo así ve ahí esto es un símbolo cerrado pero esto es un símbolo abierto quiere decir que no lo toma a este punto que está al costado a menos 2 ¿queda claro? siempre siempre ¿ya? es abierto no lo toma a menos 2 por eso que es un agujerito un huequito ahora igual acá el 7 alza la patita el 7 acá alzamos la patita listo acá es un huequito pero como le está viendo a x también apuntas a los positivos ok ubicamos dos líneas paralelas del mismo color ya sea azul y negro que se usaron ¿no? color azul y negro ok acá ve justo aquí esas son las dos paralelas entonces esa sería la respuesta conjunto solución vendría a ser abierto en el valor de 7 punto y coma hasta el infinito positivo como verás en este caso si coincide la respuesta y está ok está ok queda claro otro ejemplo vamos a ver por acá logaritmo de el valor de x menos 1 supongamos que acá nos hubieran dado menor e igual al valor de se me ocurre 3 y acá que sea 2 queda claro ¿cómo sería? x menos 1 ok bajo el menor igual porque estoy visualizando que la base si es mayor que 1 no pasa nada y acá vendría a ser 2 al cubo ¿no? 2 al cubo que de frente le puedo colocar 8 x sería menor igual a ¿a qué valor? el 1 pasa a sumar quedaría 9 ¿no? ok o sea x es menor igual a 9 ojo con esto pero yo sé que el argumento que es a menos 1 perdón x menos 1 tiene que ser mayor que quién que 0 o sea x es mayor que quién que 1 mira que controversia x mayor que 1 y x menor igual a 9 entonces te doy un trucazo porque de repente no quieres graficar x estaría comprendido entre qué valores es mayor que quién acá lo dice mayor que 1 ahí está pero menor igual a quién menor igual a 9 este sería el conjunto solución de x por lo tanto ¿cómo se podría expresar? conjunto solución sería abiertito así una boquita en 1 punticoma punticoma significa que asume infinitos valores por eso es intérvalo ¿no? hasta 9 9 este símbolo que tiene la rayita abajo se expresa como un corchete que significa cerrado ¿queda claro? o sea el cerrado se puede expresar para estos símbolos eso significa corchete eso significa cerrado cerrado por si acaso ¿queda claro? el cerrado ahí está y el abierto simboliza esto ¿no? esto es abierto abierto ¿queda claro? que se simboliza como una boquita ¿queda claro? pero también el abierto es un corchete invertido o sea mirando hacia el otro lado o sea lo puedo dibujar mirando hacia el otro lado el corchete eso también es un abierto ¿queda claro? entonces 1 abierto boquita 9 cerrado ahí está corchete por eso te digo ¿cómo así mirando al otro lado? puedes dibujarlo así el corchete ahí eso también es abierto ¿queda claro? pero lo voy a borrar ya te estoy dando ese dato clave y por lo tanto acá le colocamos boquita que sería abierto en 1 y cerrado en el valor de 9 que se expresa como un corchete ¿qué valores toma ahí? bueno si queremos hablar de enteros el 1 no el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 6 el 7 el 8 el 9 acá hablamos de decimales 1,1 1,2 1,3 1,4 8,7 8,99 etc te aclaro infinitos aquí ¿cuál sería el conjunto de solución? aquí lo tienes y ahí está ya está expresadito el conjunto de solución bien ahora vamos a hablar del logaritmo pero en este caso la base ¿qué pasaría si está entre 0 y 1? veamos la parte final de este video logaritmo de x-3 en base a 1 medio mayor o igual a negativo 4 como sabrás o ya te mencioné que la base está entre 0 y 1 cuando pasa eso el sentido del símbolo si va a cambiar bajamos primero el argumento que sería x-3 el 1 medio tú ya sabes que va a quedar elevado a la negativo 4 ¿correcto? ahí está el sentido semientorario pero el símbolo cambia de sentido ahí está ponle su ojo de lo que mira a la izquierda ahora mira hacia la derecha nada más esto nos quedaría x-3 menor o igual ojo aquí el exponente negativo nos permite invertir la fracción quedándote a la 4 por lo tanto x-3 sería menor o igual al valor de 16 ¿correcto? x nos quedaría entonces menor o igual al valor de 10 y 19 porque el 3 pasa pasa a sumar listo queda ahora hay que analizar el argumento no te olvides de ello el argumento es esto es a entonces que nos quedaría que x-3 tendría que ser mayor que 0 por lo tanto x es mayor que ¿quién? que 3 pero mira el trucazo ¿no? mayor que 3 y menor o igual a 19 entonces esto se puede expresar así x mayor y menor o igual dice ¿no? mayor a 3 y menor o igual a 19 conjunto solución final nos quedaría abierto en 3 porque no lo toma punto y coma 19 este tiene la patita abajo ¿no? que significa cerrado corchete hasta el 19 ahí está nada más eso significa si lo quieres graficar ya ¿cómo sería graficando? básico negativo infinito positivo infinito acá tenemos el 3 acá tenemos el 19 el 3 alza su patita alza la patita pone su ojo quiere decir que va hacia la derecha es algo positivo a ver está viendo a x acá pone su ojo no lo ve a x es algo negativo entonces quiere decir que va hacia el infinito positivo ahí está huequito alza la patita al 19 también esto no lo ve a x algo negativo va hacia los negativos pero acá es un huequito cerradito ¿no? ahí está ahora vemos las dos paralelas azul y negrito el rojo no porque es de la recta entonces pintamos esto que simboliza la intersección y ahí está como verás conjunto solución desde el 3 abierto hasta el 19 cerrado este sería el esquema por si acaso vamos a la última parte que sería de ecuaciones en logaritmos ya tenemos dos logaritmos que se están igualando pero tenemos las bases que son pues iguales cuando hay ecuaciones no pasa nada simplemente bajas la igualdad bajas el primer argumento x más 3 bajas el 5 el logaritmo de 3 prácticamente se puede tachar ahí está y quedándonos solamente x igual al valor de 2 este sería el conjunto solución ahora en una inequación sigues el mismo criterio mira la base la base en este caso está entre 0 y 1 por lo tanto el sentido del símbolo va a cambiar cámbialo de una vez bajas el primer argumento bajas el segundo porque esto prácticamente se elimina también y quedándote x menor al valor de 4 nada más pero 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 hay que tener cuidado porque cuando hay dos logaritmos o uno o lo que es de d pueden haber más también hay que analizar cada argumento en este caso el argumento de x más 2 tienes que analizarlo si acá también hubiera variable en este argumento también analízalo tú ya sabes cómo es el análisis es x más 2 mayor que quién que 0 y x sería mayor que quién que menos 2 mira ajá entonces x estaría comprendido entre quién entre menos 2 porque es mayor y el valor de 4 porque es menor a 4 entonces el conjunto solución final sería abierto menos 2 punti coma 4 también a abierto ese sería el conjunto solución final y correcto del ejercicio nada más esa sería toda la parte teórica con ejemplos ilustrativos e incluso yo creo que tampoco va a servir ya hacer ejercicio de aplicación pero igual lo voy a hacer para practicar de una forma más fluida ya este tema pero por favor te pediría que de alguna manera repases toda esta teoría cuando ya publica el otro video ya lo vas a entender mucho mejor muy bien amigos y amigas eso ha sido todo por hoy lo único que te pediría es que le des like puedas compartir también esta información con amigos amigas familiares etc si tienes alguna duda respecto a toda la parte teórica con ejemplos ilustrativos que basta de por sí para saber ya el tema pues déjalo en los comentarios y yo con gusto te voy a responder en un próximo video vamos a hacer ejercicio de aplicación también tipo examen así como ha venido de este tema de logaritmos que le hemos hecho paso por paso también de cologaritmos antilogaritmos etc bueno amigos me despido nos vemos en un próximo video bye